Hola, bienvenido a este tutorial. Y bueno, los discos duros cada vez tienen mayor capacidad de almacenamiento y sin embargo, la problemática del espacio que ocupan algunos archivos y carpetas sigue siendo de preocupación para muchos de nosotros, sobre todo a los que nos dedicamos al área audiovisual. Afortunadamente para nosotros existe Windeer, un software que nos puede ayudar en esto y muchas otras cosas. ¿Dónde se encuentra, cómo se instala y cómo se usa? Bueno, vamos a nuestro navegador. Colocamos ahí el nombre, damos Enter y nos desplegará una lista de sitios para descargar, pero les recomiendo sobre todo el sitio original, principalmente porque esta descarga no te agregará software adicional a tu instalación. Y aquí tenemos la página de los creadores. Entonces nos desplazaremos a la parte superior izquierda donde se encuentra el botón Downloads o Descargas. Nos llevará a esta otra página donde nos enfocaremos en la liga que dice Windeer Stat From y haremos clic ahí. Y bueno, nos lleva a una tercera página, pero el link de descarga se encuentra en la parte superior central que estamos enfocando en este momento. Aparecerá esta ventana de opciones para guardar nuestro archivo. En Firefox encontraremos el archivo descargado aquí. Al dar clic nos advertirá que se trata de un archivo ejecutable, es decir, un programa, software. Este es el instalador. Marcamos la casilla y damos Siguiente. Aquí podemos seleccionar el idioma español y damos clic en Siguiente. Este es el directorio donde se instalará, Siguiente, la barra indicadora del proceso y el final de la instalación. Damos clic y ahí está. Y lo primero que hace es preguntarnos qué unidad deseamos analizar. Para ejemplificar, le pediré en mi caso que analice la unidad E. Sin duda su creador posee buen sentido del humor porque representa a la gráfica del proceso de análisis a través de estas figuritas de Pac-Man. Al final del análisis nos presenta los resultados mediante esta gráfica muy colorida donde podemos ver varios aspectos. Por ejemplo, toda esa región de color morado que ahí observan, representa video que tengo almacenado, video en formato V o V, y que está ocupando prácticamente el 50% de mi disco duro. Así que el color representa el formato. Por ejemplo, el color carne que ven ahí abajo, representa los archivos de sistema, los cuales son muy importantes y de preferencia no tocar. Al hacer clic en los colores, nos indicará también el directorio donde se encuentran ubicados. Y viceversa, al hacer clic en el directorio, nos enmarcará la ubicación, el color o tipo de archivo y el espacio que ocupa. Para eliminar una carpeta, me voy al directorio, señalo la carpeta, botón izquierdo, le indico que la elimine de manera irreversible y listo. Es tan fácil y hasta gratificante localizar carpetas o archivos y eliminarlos que podemos excedernos, así que mucho cuidado. En el directorio raíz veremos el tamaño de las carpetas expresado en números y gráficos. Finalmente podremos observar cómo nuestro disco duro se beneficia por el espacio que hemos recuperado. Por nuestra parte es todo, espero les haya agradado este tutorial. Hasta pronto. Gracias.